¡Hola chicos! Fíjense que el día de hoy casi no les he grabado, es más, no les he grabado absolutamente nada. Ya les estaba platicando el otro día y pues ya me vieron que ando batallando con lo de las alergias y ya mañana yo creo que voy a ir a ver al doctor, pero incluso hace rato hasta mastiqué tomillo. Es la segunda vez que lo hago, dicen que te ayuda a sacar un montón de flemas y luego aparte los ojos llorosos, desde, ¿qué será? Como ayer en la noche, ya me dejaron de llorar. Entonces, no de llorar, perdón, de tener esta rasquera que tenía aquí. Y pues bueno, ya vieron que estuve comiendo polen, ya van tres veces que como. Y bueno, vamos bien hasta ahorita, les digo, esta comezón que trae aquí se me quitó, yo creo que como a las 6, 7 horas de cuando me comí el polen ayer por primera vez. Y bueno, les quiero platicar, ando acomodando esta blusa, si recuerdan el otro día la compré en el Goodwill Outlet. Miren, este lado de esta manga, fíjense que David me ayudó, de este lado van a poder ver unas marquitas blancas y todo esto es lo que me sobra de la manga. Y de acá abajo me encanta este acabado, creo que se llama o le dicen pleplu, pleplum. La verdad no sé cómo se llama, pero bueno, la traigo al revés ahorita porque pues la estoy costurando al revés. Pero miren que es la diferencia tan, tan grande. Todavía me va a faltar creo a lo mejor recortarle un poquito de las mangas porque me queda un poquito larga. Pero a veces me gusta la ropa un poquito así larga de las mangas, a ustedes no. Y ya tener la opción de yo levantármela si es que me da un poquito de calor o quiero lavarme las manos. Que versus le cortas de más y luego al rato te falta manga cuando sales y te estás jalando la ropa. Entonces no sé si le voy a cortar, me gusta este look más o menos. Bueno, vamos a ver ahorita ya que termine. Pero miren, este lado ya me quedó exacto a mi cuerpo. Y este lado es el que le voy a costurar ahorita. Vean la diferencia tan gigantísima. Esto parece que voy a volar como estilo ardilla. Y les quería venir a platicar eso ahorita. Y les quería decir que fíjense, ando toda rara. Ahorita traigo tratamiento en el cabello. Me puse vinagre y ¿cómo se llama? Walnut. Walnut verde y negro. Green walnut. No sé cómo se llama. Es como una nuez. Y me eché esa mezcla ahorita en el cabello y me voy a meter a bañar. Por eso es que ya saben que me pongo aceites y un montón de cosas. Y hoy decidí echarme de ese aceite. Y les quería venir a decir esto. Que estaba haciendo esto. Ahora siento la garanta toda seque bien rara. Bueno. Les quería venir a platicar. Porque ya vieron que el otro día me hice yo también una... No es una cartera. Es un estuche para mis maquillajes de cuero. En forma de labios. Y tomé el diseño. Deshice una que era de plástico. Y la hice en cuero reciclado. Y ahorita fui con David y le dije. David me ayudas a marcarme la ropa así. Porque necesito... David incluso me regaló este marcador. Le dije. Me ayudas a... Voy a abrir los brazos así. Y tú ya me marcas donde vaya quedando. Y le dije que no me quede muy ajustada. Pero que se sienta bien. O sea que se me acomode al cuerpo. Y me dice David sí. Y luego estaba marcando así. Lo me dijo. My pretty. Y o sea... Es que David así me dice. Yo también le digo al my pretty. Este... Me dice. Mi bonita. Te estás haciendo como tu propia ropa. Y luego estaba como bien sonriente. Pintándome. La ropa. Y de repente le digo. ¿Te emociona eso? Y luego me dijo. Sí mi amor. Y luego le digo. ¿Por qué? Y luego dice. Pues porque... Eso es lo que la gente rica hace. La gente rica va a que le acomoden la ropa. Él hace. Esto te va a quedar exactamente a tu medida. Y luego me dice. Pero bueno. No estás yendo con alguien. Lo estás haciendo tú. Y eso era lo que les quería platicar. En tiempo de antes. Si hubiera querido ajustarme esto a mi propio cuerpo. Hubiera tenido que hacerlo a mano. Porque si ustedes se acuerdan. Cuando hace tiempísimo. Ya hace años. Empezó lo de la pandemia. Y yo compré esa máquina de coser. Y pues ya ven que estábamos todo el mundo encerrados. Y yo nada más iba a entregar cosas. Que estaba vendiendo por medio del internet. Y... Y tenía tanto terror. Tanto terror. Coser. Y eso era lo que les quería platicar. Y ver. Ahorita me traigo un mero acá. Era lo que les quería platicar. Que yo siento. Que... Soy como impostora. ¿Ok? Como... Yo estoy cosiendo. ¿Yo? Y era algo que me daba tanto terror. Entonces. Ustedes saben que la máquina. Tantas veces se me atoró. Tantas veces. ¡Oh! ¿Qué aguja? Necesito para esta tela. Y ahí ando investigando. Y haciendo tantas cosas. Y eso era exactamente lo que les quiero platicar. Si yo estoy cosiendo algo. Era algo que me daba un miedo hacer. Les quiero decir que ustedes también pueden hacer cualquier cosa que ustedes se propongan. Obviamente no. No soy profesional. Pero miren. Me está quedando bien. El otro día también hice lo de la carterita de cuero. Nunca había cosido cuero. Y me animé. Y lo hice. Y me quedó. Tampoco voy a decir. ¡Ah! Me quedó excelente. Pero me quedó muy bien. Quedé satisfecha con el trabajo. Y es mi primera pieza de cuero que coso yo sola. Entonces. Eso era lo que les quiero comentar. Que si ustedes tienen ganas de hacer algo. Atrévanse. Háganlo. Y les va a dar frustración al principio. Si es algo con lo que están batallando. O quién sabe. Que si ustedes de una. Son una profesional. Y qué bueno. Atrévanse. Atrévanse. De verdad. Atrévetete. Atrévetete. Sí. En verdad. Háganlo. Y es algo que les va a traer mucha felicidad. Porque de verdad. Yo me siento feliz. Es como. Lo estoy logrando. Hace tiempo David me dijo algo que. Que creo que le llaman el síndrome del impostor. Donde tú sientes que estás haciendo algo. O lo estás haciendo en la vida. Pero tú sientes como. No. Yo no soy. Yo. Yo. Y de verdad. Era lo que les quería platicar. Que se animen a hacer cosas. Que aunque les quede mal al principio. O que. Lo que sea. Háganlo. Si otras personas pueden hacerlo. Ustedes también pueden hacerlo. De verdad. Y que otras personas le digan. No. No vas a poder. Ah. Que me interesa lo que tú pienses. Yo lo voy a hacer. Sí lo voy a hacer. Y no voy a parar hasta lograrlo. Entonces. Pues bueno. Hay veces que yo ya les he dicho esto. Y se lo he dicho muchas veces a David. Que había una señora que. Uy. Estaba. Pero. Como dicen. Bien. Fregadísima. Vivía. Para empezar. En uno de los vecindarios. Más pobres de toda la India. Y esta pobre señora. Se dedicaba a ella. A lavarle la ropa a las vecinas. Imagínense. Si ella de por sí. Vivía en un vecindario. Muy. Pero muy. Este. Careciente. Y ella era quien le lavaba la ropa. Y dijo la señora. Que ella quería nada más. A veces que le dieran un taco. Un taco de comer. Y yo le decía a David. Uy. Y a veces estamos en el lugar equivocado. David. Esta señora. Si ofreciera esos servicios. Pero en otro lugar. O sea. Imagínate. En otra parte del mundo. Allá sí le van a pagar mejor. De lo que ahí le están pagando. Y a veces eso es lo que nos sucede a nosotros. Que estamos estancados en un lugar. O estamos con las personas equivocadas. El otro día. Mi hermana Sara Pelucas. Nos puso un video. De un hombre. O era un video. No sé. Era nada más. Era un escrito. Que un hombre. Este. Que toca en una orquesta. Como. Uy. Famosísimo. El tocador. Se puso. Y tocó. En. En el. En el tren. En Nueva York. Y la gente. Como que ni le ponía atención. Y ahí uno que otro. Le echaba una moneda. Pero resulta. Que era uno de los más famosos. Del mundo ahorita. Y a este hombre. Le pagan miles de dólares. Por presentarse. En diferentes lugares. Y eso es lo que les quiero decir. Que en este lugar. Nadie lo apreciaba. Pero en otros lugares. Otra gente es como. Estas personas tocan. Y hasta la gente llora. Porque te saca los sentimientos. Y en otros lugares. Es como. Que me interesa. Otro más de la perrada. Entonces. Era lo que les quiero comentar. Que quizás. Si ustedes. No les está yendo tan bien. Como ustedes. Ustedes saben que les puede ir. Es porque están en el lugar equivocadas. En el lugar equivocados. Quizás con las personas. Que se están juntando. No los aprecian. O no las aprecian tanto. Y si no. Pues no. No es ahí. No es ahí. Entonces. Era lo que les quería comentar. Atrévanse. Háganlo. Si es algo que les apasiona. Adelante. Yo sé que nunca voy a trabajar de costurera. O eso pienso. Pero quién sabe. Más adelante en mi vida. Que si. Me transformo en una costurera profesional. Ustedes no saben. Ustedes no saben. Vengan. Yo les ayudo a hacer su. Uy. Mamacita. Me caigo. Les ayudo a hacer sus vestidos. De 15 bodas. De sus matrimonios. Ustedes no saben. Van a ir vestidos. Es como que las atacó una manada de perros antes de llegar. Pero de que van van. Eh. Ahí ustedes sabrán. Vean mi desayuno. Ya sé que se ve muy raro. Muy raro. Ay. Se ve bien blanca la luz. Pero miren. Son semillas de chía. Y básicamente lo que haces. Las pones a remojar desde la noche previa. No sé si recuerdan que cuando viajamos. Hace unos años les enseñaba que comía muchos bowls de esto. Y lo que pasa es que las semillas de chía. Te ayudan a bajar la inflamación. Luego le agregué miel. Eso es lo cafecito que ven acá. Lo amarillito. Y frutas. Son puras berries. Y es leche de soya. Esta que la compro en Costco. Yo las revolví anoche con agua. Agua caliente. Y ya sé que se ven raras. Pero están buenísimas. Buenísimas. De verdad. Ay. Miren todo el tráfico. Y esto es de salida. ¿A quién le llamabas? ¿Al pollo? Al pollo. Porque. Échale. Échale vampiro. Ay. Gracias te dio. No. Nomás te sacó la lengua. ¿Viste? Y esta. Con razón. Te le coló. Sentí la boca rara. Me sacó la lengua. Ay. Perdón. Su majestad. Alfredo. Ya manejale tú. Aquí no me gusta ya. ¿Quieres manejar? Eh. No. Se meten ahí a drede. Para salirse más rápido. David. Yo me estoy sospechando. Los fariseos han llegado. ¿Qué te pasó, David? Le aplasté el limón y me lo pido Lo voy a pasar de aquel lado ¿El otro día te acuerdas lo que me hiciste en el fo? Diles, ¿qué me hiciste? Te di de comer en la boca En el ojo, más bien Le apretó el limón y ¡pum! Rebotó y cayó en el caldo y me bañó todo el ojo de caldo Ahora son los ojos, los traigo podridos Te dije que si le preguntabas al hombre que dónde había una costurera Ahorita le pregunto a los cupcakes y a la carne ¿Qué era? Ándale pues Le decía a David que el muro de David ni se acordaba Este fue uno de los primeros lugares aquí a la salida Que cuando éramos novios el David y yo me trajo a comer ¿Y si te acuerdas dónde nos sentamos o no? Ahí en medio, ¿no? Yo creo O allá de... No sé, era... Bueno, más suerte Mirani, ¿te acuerdas? Era aquí y tenían un plástico ahí, ¿no te acuerdas? Estoy tirando dardos a ver qué pega ¿No te acuerdas que tenían un plástico ahí? Y la verdad les quiero decir algo Lidia, te... Híjole De verdad, nunca tengo un problema con Lidia Porque nunca se la voy a olvidar ¿Cuál problema? No, tengo una memoria como de elefante de verdad Y me acuerdo de cosas que algunas personas no se acuerdan Y a veces se me hace bien raro ¿Saben algo? A veces me acuerdo Porque yo platico con Sara y con Abby a veces Y luego les digo ¿No te acuerdas de tal y tal cosa? De tal persona, de alguien que estemos hablando Y de repente dicen ¡Oh, sí, cierto! Ya se me había olvidado eso ¿Qué? Bueno No sé, de verdad Como que tengo random cosas guardadas en la mente Y les quería comentar eso Que me trajo en la vida a comer ahí Y había un plástico Y era como tiempo como de inviernito Como ahorita Como que estaba transicionando el clima Este, entonces comimos ahí ¿Quieres que me vas a echar de aguas? ¡Ah, sale! Yo me voy a bajar Y viene, 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 viene Para juntar dinero para un cupcake Ya los mataste A los pobres hombres no oyeron Bueno No me mates No me mates Es que a mí un soteque va hasta la colombusión Vale, no seas así Bueno Y resulta que Que sí, comimos aquí Y les quiero decir algo El baño sigue estando igualito Que como estaba la primera vez que vine Y ese baño por alguna razón me da miedo Me he metido a baños bien feos Feos, feos Es más, hasta en el monte Y he tenido miedo que me vaya a morder una víbora Pero bueno, ¿verdad? Uno Muévese con el pie a ver si va a salir algo Pero Ese baño tiene una ventana que da hacia la parte de atrás No sé a dónde dará, la verdad Yo se me figura que hay algo allá atrás Y está Siempre que hemos venido Casi siempre es de noche Y está bien feo Y bueno, a mí se me figura Ok, como del terror Como allá atrás No sé por qué Me da Me da miedo Me da miedo No así miedo de una bacteria Me da miedo de un humano Y pues bueno, les digo que yo me he metido a baños bien sketchy Bien raros Sucios Horribles Y les quiero decir algo Algo bien horrible Cuando íbamos a la primaria Este Había temporadas que yo les he platicado Que mi papá y mi mamá nos llevaban a vivir a México Y para las personas que fueron a esta escuela Que conocen ahí donde yo crecí Bueno, en temporadas Decía que era El baño de esa escuela Era horrible Asqueroso Y hasta el día de hoy No entiendo De verdad No entiendo Porque había niñas Que se hacían en el piso ¿Qué? O sea, literalmente estaba ahí En el piso hecho Era una hija de Tarzán Se los prometo que no entendía Y de pronto llegué a entrar al baño Y era como ¿Qué? Y ya les he platicado ¿Cómo le dicen? Feral children De esos niños que los crea un animal Y nada más viven Y así Pues bueno Por lo menos Se metían al baño Ya les he platicado Que la primera vez Que nos llevaron a esa escuela La Abby lloró Este Bienvenidas a su nueva escuela Y la Abby Estaba llore y llore A la hora del recreo Y yo Así como que Como que Nos acababan de aventar a la prisión Yo andaba así Pelea Abby Pelea No te dejes Y de verdad Se agarraban los niños a golpes Y bueno De repente Miren si acaso no A esas casas me dan miedo Que si se va derecho Un carro Y bueno De pronto Este Yo le decía ¿Por qué estás llorando? Le decía It's just so ugly Está tan feo Y luego también Yo le decía Que está feo Todo Todo Está feo El uniforme También Y una lloradera Que tenía la pobre de Abby Y pues bueno Sobreviviste Abby Sobreviviste Al barrio Ya mi hermana salió de ahí Con una lagrimita En el ojo En el ojo pintada Y pues bueno Se graduó Eventualmente Nos devolvieron para acá Este O no para acá Para el otro lado Para Arizona Porque ando en México ahorita Y bueno Así pasamos parte de la niñez Eventualmente Ya se fueron a la secundaria No yo no lloraba O sea Si estaba feo Si O sea Es como un golpe A comparación De las escuelas de acá Pero pues Ni modo Ni modo O sea Que vas a hacer Pues si Aquí una vez nos chocaron Aigan Estaba joven Ah si ¿Quién te chocó? Bueno no nos chocaron Si nos veníamos aquí Unos amigos Y llevan un tarro Eras bandolero Un carro tarugo Se fue derecho hasta allá Era un carro con unas muchachas Pero para gracias que nosotros Y poing Y mi amigo alcanzó a frenar Ajá Y el carro este Le pasó así Como que le raspó Y nos quieren echar la culpa A nosotros Bueno A mi amigo ¿Verdad? ¿Qué pasó? Pelearon? No Las desgreñaron Como eran más buenas Estaba bien asustada Y luego como que Hablaron al novio Que en aquel entonces Nosotros teníamos como unos Dieciséis años Yo creo Ok Y el morro ya tenía como Veintitantos Entonces pues ¿Qué? Pues estaba más grande Que nosotros David ¿No has oído mi hijito? ¿Qué? Que no es que sean machos No es que sean machos Oh no 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 Ya 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 No pues no Luego eran como riquillos ¿Y tú qué dijiste? Yo me agarro contra la morra Y la agarraste de las greñas Y la tiraste al piso Y rodó por la loma Y ganaron ¿No? No Esas lomas están bien feas También David Pero bueno ¿Y qué pasó? Y ya no sé En qué terminó Pero Le lavaron el carro Y Ustedes a ellos Ay David Y se ve las olgas El señor ¿Qué andas ahí viendo? Buscando ahí Enseñando El señor Ay mujer David Oye Me acabo de acordar Por aquí era la vez Que me decías ¿Quieres tacos? Y yo no Gracias No, no era por aquí ¿Quieres tacos? No, gracias mi amor Y si pasamos por aquí ¿Quieres tacos? Pero cuando me dijiste Que sí Era ya en Palique Ya me tenía harta Que quería que a huevo Me comiera un taco De pronto Ándale pues Está bien Sí, me voy a comer un taco No, ya no Te debí de haber torcido El cuello ese día Pero bueno Pues ya me sentí ofendido Me había rechazado tantas veces Que ya siempre no, ¿verdad? Ándale pues Ahora sí La próxima vez A los tacos Va a haber un desquite Así que vamos por los cupcakes Oye David No dijo nada de cupcakes ¿O sí? Sí, no pensé todo Pero No sé Yo le voy a llevar Ni modo Ajá Ni modo Ni modo Te aguantas a mí Te voy a llevar cupcakes Perfecto Muchas gracias Listo Ya le llevo brownie Sabes Entramos David A ver si hay carne asada No Carne seca Dámelo Dámelo Y yo lo cargo Si anda me ven En la cajuela De un carro Estoy comiendo empanada Pero esta que está aquí afuera Es para machacar Se las hacen en la boca ¿No quieres morda bien? Ahorita ¿Quieres ir allá adentro Por la Carne seca? ¿Quieres tú carne seca? No Con esta que te cargas en la cara Perdón Perdón joven Perdón Ya me tengo que ir La carne seca Yo en Colorado ¿No se acuerdan? ¿Qué feo se me secó la cara? Si un día les ven en la cajuela Salúdenos de lejos Ya saben que estamos haciendo Estamos comiendo empanadas Ahí Están bien ricas Se deshacen en la boca De verdad Uy Que feo está El vidrio El vidrio Se ve horrible Aquí en la cámara Pero fíjense Que aquí en la vida real No se ve así Que raro Creo que la cámara Como que capta más O bueno Por lo menos más que mis ojos Por ahorita Y bueno Ya vamos de regreso a la casa Paramos con el joyero Me faltó nada más Un que hacer Que hacer Un que hacer Que hacer Ajá Que hacer Y pues bueno Ya me voy a dar otra vuelta después Pero por ahorita Ya nos vamos de regreso Creo que va a ser rápido La entrada David Si pues es Está moviendo rápido Otra vez Ya nos pararon Creo que otra vez Ya nos van a meter A la jaula Como puercos Es que a David Se le olvidó activar Su tarjeta De la Sentry No me acuerdo La tenía que activar Y yo pensé Que nomás era como Ya Por fin nos dejaron Salir de la jaula ¿Cuántos estuvimos Allá adentro? Como una hora ¿Verdad? No Verde David Espera ¿Va alguien ahí? ¿Qué? Ay se ve horrible El vidrio David En la cámara Se ve bien feo De verdad Oigan ahí disculpen Pero bueno Nada más les quería avisar Que ya nos dejaron ir Este le dije al hombre Que se sentía como Que estábamos saliendo De la cárcel Y jejeje Nomás se rió Y sí la verdad Es que sí Lo meten a uno ahí Adentro de una jaula Y sabe por qué Atendieron a otras personas Antes que a nosotros Y llegamos nosotros primero Y bueno me dice David Que dice Uno nunca sabe Que si el Padre Eterno Está previniendo Un choque más delante O algo Y pues sí Es verdad Y bueno Directo a la casita O las barbas de mi tía Petunia Que si el Padre Eterno